Bueno, las confesiones de Chiquis, la hija de Jenny Rivera, durante una conferencia de prensa que fue en Los Ángeles, y Magali Ortiz estuvo allí y nos cuenta, ¿qué dijo? Poco a poco va tomando las riendas de su vida. Eso nos confesó Chiquis Rivera en esta entrevista en su casa en Encino, donde citó a los periodistas para hablar de la segunda temporada del programa que transmite por Internet, en la que las cámaras captan cada momento de su vida. Sí, ya va a haber más detalle sobre la preparación de mi nuevo disco que sale en febrero, mi libro que sale en abril, mi vida personal con los niños aquí en la casa de mi mamá. Reveló que su tía Rosy ya no vive aquí. Hace un mes y medio se mudó de la casa y le cedió la custodia de sus hermanos menores, Jenny y Johnny, lo que le facilitará las labores cotidianas. Y yo quería llevar a los niños a la escuela o al doctor. Una vez sí lo tuve que llevar al DMV, a Jenny, a que sacara la licencia. Y pues yo la llevé muy contenta, yo, y pues me dicen, pues no, tiene que estar la... tiene que estar tu tía Rosy. Y pues me frustré porque ella estaba afuera. Y dije, pues es cuando yo me puse a pensar, dije, tía, yo creo que ya... y lo entendió. Mucho se dijo que había un distanciamiento entre tu tía Rosy y tú. ¿Es esta la razón por la que ella finalmente se mudó de tu casa? Sí, ella lo decidió, yo la respeté, este... pero no hay ni un problema. O sea, hay diferencias. Hay veces que ella me dice, chiquis, no me gustó esto o hazlo así. Es muy honesta conmigo y yo con ella. Pero hemos aprendido a platicar. Eso es algo que tenemos que aprender toda la familia. Platicar si hay algo que nos molesta, en vez de asumir, hay que preguntar. Y preguntas precisamente tiene para el video de su madre, el pelotero mexicano Esteban Loaiza, quien habría erradicado una demanda contra la compañía que le alquiló el avión privado a la diva de la banda y estaría solicitando una indemnización millonaria. No me espero eso de Esteban. Yo creo que más que nada porque lo conozco. O sea, se me hace muy raro que haga algo así. ¿Estarías tú dispuesta a sentarte con Esteban Loaiza y hablar acerca de esta demanda y de muchas cosas que tal vez no se... no han hablado, ustedes no han podido aclarar? Sí siento que deberíamos hablar porque... me siento mal por él porque también su nombre fue arrastrado por el suelo, pero yo no puedo meter las manos en fuego por nadie. O sea, yo no sé qué realmente pasó o sucedió en la relación de mi mamá o por qué fue la causa realmente que lo separó, ¿verdad? Pero yo no tengo nada contra él. Yo he escuchado tantas cosas, pero igual no sé si sean ciertas y no quiero criticarlo o juzgarlo porque no sé. Yo no tuviera ni un problema. Si yo lo veo el día de mañana, yo lo voy a saludar. Un capítulo entero del libro que escribe será dedicado a él y a las verdaderas razones por las que se distanció de su madre meses antes de su muerte. Aunque mantiene que es falso que hubiera mantenido romance con su padrastro, como se rumoró. Absolutamente nada que ver con lo que se dijo. La distancia entre mi mamá y yo sugerió por otra razón. Y ya que lo lean en mi libro van a ver y lo van a entender porque en una entrevista no te puedo decir todo lo que subió porque fueron años, años de ciertas cosas, cosas que yo hice, cosas que ella hizo. O sea, somos, es muy normal, especialmente cuando estamos tan cercanas en edad. Eso es muy común y muy normal en una relación entre madre e hija. Pero nada que ver con Esteban, jamás hiciera yo eso. De hecho, ella acaba de terminar una relación amorosa de tres años con un empresario musical con el que estuvo a punto de subir al altar. Ahora sí estás solterita. ¿Cómo está tu corazón? Sí lo extraño, lo quiero muchísimo. Él me quiere a mí también, nos respetamos mucho. Fue una decisión mutual. Lo que sí planea hacer es juntar a toda su familia este próximo Día de Acción de Gracias y hablar con su tío Lupillo de quien ha estado alejada, según ella, por malos entendidos. Yo lo voy a buscar y yo quiero hablar con él y decirle, yo estoy sentida contigo por esto. Esto no me gustó y que él igual me diga a mí. Y ya dejar todo atrás y ser familia. Siento que es lo más importante, lo que le gustaría a mi mamá. Y yo sé que mi familia lo va a entender y mi familia, yo sé que toda mi familia, mi tío Juan, todos, lo estamos como esperando como que ya. We're ready, cuando tú gustes. Finalmente nos adelantó que este año la familia Rivera no hará un concierto para conmemorar el segundo aniversario de la muerte de Jenny Rivera, pero develará una estrella con su nombre en la Plaza México de Lingüer y espera que ese día ya toda la familia esté reconciliada. En Los Ángeles, Magaly Ortiz, Primer Impacto.